¡Ander! ¡Que ya hemos empezado, hombre! Estoy desfazado, hombre. ¿Desfazado de qué? De empanado. Pues yo de... Bocata. Es que es de lo que va. Ese es todo el presupuesto que hay en digital. Para el carnaval. Bueno, y nuestro colega Capitán América. Está quejándose ya porque es el último día del carnaval. ¡Que me quiero ir! Bueno, día de sándwiches, bocadillos, ¿no? En abocados. ¿Sabes qué vamos a hacer? Un fish and chips sándwich. Vale. Y un bikini de pollo asado. Eso me gusta mucho. Maravilla. Dos tipos de sándwiches. ¿Sabes en qué se parece un sándwich a abocados? ¿En qué? En que lo pruebas si quieres más. ¡Qué pasada! Es verdad. Es una pasada. A ver, pues no tengo gracia por contar chistes. Podría ser una maravilla, pero es una pasada. Bueno. Mira, yo hoy voy a hablar de si es mejor merendar, aunque sea cualquier cosa, de cara a los niños, o mira, si van a merendar cualquier cosa, mejor que no merienden, ya que están hablando de bocatas y de sándwiches, que es algo muy típico para merenda de los peques, pues eso, ¿qué te parece? Yo de cómo hacer jugoso un sándwich de pescado, ¿vale? Bueno, a los niños, como os decíamos, les encanta un buen sándwich, como el que trae Vicky desde Romo. Cuéntanos un poquito la historia de lo que nos vas a presentar hoy. Tres hermanos y un sándwich cubano. Podría ser título de una película, pero no, es el planazo que tenemos hoy. Tres hermanos son los que están detrás del baste taberna. Y un sándwich cubano es la receta que vamos a hacer hoy. ¿Por qué cubano? Pues lo vamos a ver en un rato. Os adelanto también que es un sitio que no pierde nada, ni siquiera pierde el canapé. ¿Para qué? Le da la cultura, a la comida, a la bebida, a todo. En un rato os cuento más. Maravilla. Qué calle más colorida y más bonita, ¿eh? Sí, 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 sí. La que está con nuestra compañera Vicky. Bueno, de poner colorida la cocina nos va a hablar hoy Natalia Zubizarreta, interiorista. Chicos, ánimo con esa receta de hoy porque estoy en casa esperando a que vengáis a verme y hablar sobre estilismo. Esos pequeños detalles que conforman la diferencia entre una cocina fría y una cocina de hogar. Vamos a empezar desde cero, tal y como solemos tener las cocinas nosotros en casa. Pero bueno, no os cuento más. Aquí os espero. Hasta pronto. Pues oye, siempre cosas muy interesantes que nos cuenta Natalia. Sí, cosas que igual nosotros no vemos, pero los profesionales los ven. Bueno, vamos allá. Vamos a hacer unos sándwiches. Vamos a empezar por allí, porque estamos viendo un pan de hamburguesa cuando vamos a hacer un sándwich. ¿Vale? Y los anglosajones, mamá, cuando hacen algo entre pan y pan, es un sándwich. Vale. ¿Vale? Da igual el modelo que nosotros llamamos de pan de hamburguesa o no. Para nosotros es como un emparejado. El fish and chips es un plato muy típico en la zona de Inglaterra, ¿vale? Que es un bacalao de salado, o sea, un bacalao fresco, perdón, frito con patatas fritas. Nosotros las patatas fritas ya las tenemos, pero lo que vamos a hacer es coger nuestra merluza de aquí, ¿vale? Te voy a decir, porque bacalao eso no es. Y hacerle la costra del pescado que hacen ellos, porque no es un rebozado, ¿vale? Viene a ser a lo que luego se le denominó tempura, ¿sabes? Que era, parecía que la tempura venía de Kung Fu, ¿sabes? Pues venía de Peter Pan. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar bien la merluza, la vamos a aplastar un poquito para que sea más filete que esos lomos tan gordos que tenemos hoy. Y lo que vamos a hacer es buscar la jugosidad, ¿cómo? Creándole encima de esa merluza una ensaladilla. Una ensaladilla de endivias, de un poquito de naranja y pepinillo. Eso es todo. Maravilla. Está súper orgullosa de mí, te noto. No, 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 me han prohibido decir maravilla. Ya lo sé. El otro día me dijo... Ya lo digo yo por ti. Me dijo que decir... Mira, digo muchos tacos, cambio los tacos por maravilla. Digo maravilla y que digo mucho maravilla, pues tendré que buscar la palabra. Y a pesar de eso, eres de las personas más queridas de Euskadi. Igual, correcto, voy a decir. Bueno, puedes decir fantástico. Vale. Perfecto, muy bien. Venga, vamos a hacer. Vamos a coger y vamos a preparar la ensaladilla para que repose y todos los sabores salgan. ¿Vale? Muy bien, pues mira, yo os voy a presentar la nueva edición de El Pastry Revolution, de la editorial Montagut Editores, que, bueno, este que tenemos entre manos, está dedicado a los mejores panaderos de Barcelona. Ya que estamos haciendo, vamos a utilizar tanto en el bikini como en el sándwich pan. Mirad qué maravilla. Qué cosas. Para los amantes del pan, o sea, pan paye sin gluten, panetone clásico, hogaza sin gluten de arroz rojo, por aquí tenemos más diferentes tipos de panes, los enriquetes, bueno, cada uno trae lo que mejor sabe hacer y la verdad que es que es una auténtica maravilla. El pan rústico, pan de molde con espelta y quinoa, una preciosidad, croissant de mantequilla, qué bueno. El panetone, ¿eh? Otra vez sale en el baile. El pan de molde de mantequilla de toda la vida y el pan con chocolate, que a mí me encantaba también. Bueno, una maravilla este caso de esta edición del Pastry Revolution de Montagut Editores, que se lo dedican a los mejores panaderos de Barcelona. ¡Muea! ¡Qué chulo! Juliana de Endivia. Lo del pan también ha sufrido una evolución bastante sensible, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando hablábamos de panes, cuando empezamos a grabar, por ejemplo, este programa hace siete años y no había, o sea, no digo que la gente no fuera panera o que no trabajara bien el pan, pero es como que todavía más, ¿no? Se ha buscado... Ha habido una evolución. Muchos, sí, ¿no? Increíble, increíble. Yo me acuerdo que tú antes ibas a la panadería y había barra, barra pequeña, barra gorda, barra... pero todo era más o menos el mismo pan, ¿no? Luego empezaron como los de leña, ¿no? Pan de centeno. De leña. Ah, bueno, sí, pan de pueblo, tal. Luego nosotros, de chavales, nos enganchamos a desayunar mucho el de pasas y nueces que hacían debajo de casa. El pan de pasas y nueces tostado, que la pasa se queda como caramelizada. Es maravilla. Eso es una fantasía. Es que no hace falta ponerle nada, además. Pero, ¿dónde hay ahora pan bueno de pasas y nueces? Nosotros comprábamos en una panadería que teníamos al lado de casa que se llamaba la BEAC. Que es a donde yo iba a merendar con mi tía Pepa. Que luego eso se hizo barreneche, toda la historia tal. Eso es. Ahí tomábamos mucho. Y hacían tostadas para merendar buenísimas. Y a mí me encantaba porque salían los panes y es la primera vez que vi el cacharro ese, que ponías el pan de molde y te lo cortaban y luego lo... Yo me encantaba cuando cogían ya el pan cortado, que hacían así, y lo ponían en esto para ponerlo en la bolsa. Ahora ya lo tienes eso en los supermercados. Sí, sí, sí. Bueno, en Donosti hay muy buen pan, la verdad. O sea, a mí se me vienen muchos ejemplos a la cabeza. Pero sí que es verdad que hay más diversidad, hay una apuesta importante por el pan. Y a la gente no le tiembla tanto el pulso a la hora de comprar una hogaza que vale sus buenos cinco euros, sus buenos seis euros, porque dicen, mira, esto es un pan que solo con una rebanada ya... Pues yo también me acuerdo mucho de ir al Parralde, a la playa, en Naya, y comprar el pan, y que era mucho más bollo, que no era tan pan como el nuestro. Y yo creo que ellos también han homogeneizado la historia del pan como nosotros. También tienen muy buenas panaderías, pero vamos, todos como en la línea de los nuestros, ¿no? Pan de miga y corteza dura. El pan español, tío. ¿Te acuerdas tú del pan español? Sí, claro. El pan secote este tal, está muy bueno, muy bueno. No sé. Ha evolucionado mucho, a mí me gusta, ¿eh? Es como lo de las tiendas también de... Bueno, las tiendas de queso, que antes no se veía tanto, algunas otras que han ido aflorando, va aflorando, que oye, que a mí llego encantada. Venga, te hago un juego. Y cosas que han desaparecido, te digo yo una, porque he hecho mucho en falta. Las tiendas de alquiler de DVDs, pues han desaparecido. Sí, cierto, vale. Vale. Las ferreterías. Queda una, ¿sabes por qué? No tenemos ferretería en lo viejo. Ah, en lo viejo no. Sí, en lo viejo ya no tienes. No, 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 sí. Pero mi madre necesita rellenar unas bombonas de gas para sus cosas de joyera y de cosas que hace. Y se tiene que ir hasta... O sea, ya no hay. Pero las ferreterías es verdad. Pero eso mucha, yo creo que eso mucha culpa ha tenido... ¿Tu amigo? ¿El mío? Amazonio. Pues sí, no. El otro día, mira, fíjate, un ejemplo, ¿eh? Y luego ahora hay muchas tiendas de bazares y cosas así que, claro, para de repente vas a comprar una pila, vas a comprar cualquier cosa. Mira, nosotros para hacer los callos en Alastelena usábamos una especie de mallas, de sobrecitos, de cocina, que yo creo que, lo hablaba con Jokin, yo creo que son de infusión en realidad, donde metíamos las hierbas, ¿no? Metíamos las pimientas, para la hora de triturar la salsa no se rompiera. Eh, locos para buscar una ferretería. Se nos cerró lo viejo la que teníamos, la de Buenechea en la esquina. Oye, y al final dices, tú pasas por esa tienda, te parece que nunca va nadie. Oye, pero siempre la echas de menos. Siempre. Pilas para mando, tal. Es que son muchos factores, ¿eh? Son muchos factores. Al final son temas de relevo generacional, ¿no? Bueno, yo creo que habrá factores de relevo generacional, pero también hay muchos factores que, a ver quién ahora es capaz de pagar una renta en el centro de una ciudad, sobrevivir al invierno, sobrevivir a la venta online, sobrevivir a un montón de cosas, ¿eh? Desde luego, los casos que yo te digo aquí en el barrio son gente del barrio, que los alcaldes eran subidos, de los Aitonas, y nos estamos... Está complicada la cosa. Y si, al final, tú ya... Va a parecer que tú vas al centro de una ciudad y no vas a saber si estás en Gasteiz o en Madrid o en... No, no, está... Porque van a estar las mismas tiendas al lado de las mismas tiendas. Está Amancio y su cuadrilla. Pues a eso me refiero, Ander, gente que tiene mucho bíceps. Entonces, yo no sé, no me quiero meter en jardines, pero que eso... O sea, eso también está. Ya. Bueno, mira, naranja, pepinillo, ¿vale? Con la endivia. Y no quiero que gane la maonesa, ¿eh? Lo que quiero es así, un poquito, que lo una y que ahí se queda. ¿Vale? Esto va a hacer que nuestro pescau quede jugoso porque vamos a poner una lámina encima del pescau. Este pescau que voy a preparar para luego meterlo en la tempura o en el rebozado de este fish and chips. Es un poco como la gabardina, ¿no? Es un poco tipo gabardina. Tempura, gabardina, o sea, hemos hecho muchas veces con cerveza blanca, negra, tónica, agua con gas. Sí, es como una orly, ¿no? Sí. Pues mira, mientras vas limpiando la merluza, la colita de merluza, yo me voy a meter en el jardín del que sí sé, que es comparar en este que engorda más el pan de molde y los biscotes o las tostadas, que son, la verdad, alternativas que solemos encontrar muchas veces en las despensas de casa. Y la principal diferencia, sobre todo, es la cantidad de agua que contiene, más que la cantidad de nutrientes. Evidentemente, ambos dos son productos procesados. Podemos tener tostadas con unos ingredientes muy diferentes a los de otras tostadas o un pan de molde muy diferente a otro tipo de pan de molde. Entonces, no se puede generalizar, porque habrá que ver el caso específico de cada fabricante, pero las diferencias más notables son eso, que al final lo que tenemos en el pan tostado es un producto deshidratado, que por eso aguanta tanto, por eso no pasa nada si te dejas el paquete abierto, porque no se va a secar, porque ya está más seco que la mojama. Entonces, lo que va a hacer es que, como siempre os digo, siempre que hay esa pérdida de agua, hay una concentración de todo lo que tenga calorías, carbohidratos, entonces, por gramo sí que va a tener más calorías, más de todo, pero, bueno, sí que es verdad que a mí, por lo menos, la tostada me resulta como más saciante. También tiene ese punto crujiente, que aporta saciedad en el masticado, a la sensación final. Entonces, bueno, pues tenemos esas dos opciones. En cualquier caso, lo que es interesante es leer la lista de ingredientes. Si compramos pan de molde de panadería, hablar con el que nos lo está vendiendo, que seguro que sabe perfectamente qué es lo que lleva, y llevar a casa, pues, lo que sea la fórmula más sencilla de ingredientes. Eso siempre va a ser mejor opción. Bueno, Gaby, pescadito sin golpear. Lo vamos a golpear antes de meter en la harina, porque vamos a hacer como cuando hacemos espárragos y todo en tempura, pesar un poco por harina, luego en la mezcla y luego freír, ¿vale? Aceite a temperatura media, ¿vale?, para que el rebozado no se nos queme y se nos quede crudo dentro, ¿vale? Pues nada. Para que vaya más como... Que se vaya poniendo por gente. A ritmito, a ritmito. Eso es, sí. ¿Tú has comido mucho fish and chips? Comí una vez. Ya que tienes una tía en Inglaterra. Comí una vez. Una vez que me acuerdo perfectamente. Fuimos a ver, que me encantó, ¿eh? Hicimos una excursión a Oxford, a la universidad. Y era una época en la que yo había visto la peli de Robbie Williams. La de señor, sí, señor, ¿no? El club de los poetas muertos. Eso es. O capitán, mi capitán. Pues ves cómo me has entendido. Ya, pero eso no dice de ti, ¿eh? Dice de mí. O sea... He dicho maravilla. No puedo decir maravilla. Está prohibido esta semana. Cada vez que diga maravilla, el primero que llega a la estelena... Me voy quitando una prenda. Cada vez que diga maravilla, me quito una prenda. Bueno, o no, ¿sabes? O sea, tranqui, tápate. Hay que subir la audiencia. Venga. Entonces, ¿qué? ¿Fuiste a Oxford? Y hicimos una parada en el camino y tomamos en un pub. Porque esto, los pubs, es donde se toma el fish and chips. Que aquí parece que los pubs siempre han sido relacionados, ¿no? Con las copas y las birras y tal. Pues ahí son sitios donde se come. Se han descado que se da de comer, sí, sí, sí. Y probé allí. Y me encantó. Me encantó. Y más que nada era joven y me encantó el tamaño. El tamaño era enorme, dije yo. Esto, claro. Tradicionalmente se servía en papel de periódico, ¿no? Sí, sí. Y lo que pasa es que mordí el pescado y el pescado era esto. Y el agujero era... Me quedé impresionado. Ya. Me quedé impresionado. Y que toda la gente estaba comiendo eso. Y dije yo, venga, está muy bien. ¿Sabes que los nombres de los pubs siempre son algo que te puedes imaginar? O sea, siempre son el cazo y la sartén. El conejo y la... Y la regadera. ¿Serías eso? No. ¿Y mol y malón? Perdón, a ver. ¿Qué? Ahí te he matado. Es que me cuentas unas pelis que te desbordo. Ander, pero en Inglaterra, hijo. ¿Y qué? ¿En Inglaterra? ¿Mol y malón viene de...? ¿Mol y malón es...? Ya sé quién es, sí, sí. No sé. Pero ¿Mol y malón es aquí en Donosti, hijo mío? ¿Y hay mol y malón en Newcastle? Porque tú lo digas. Es que sí, porque lo sé. Ander, los pubs tienen siempre un nombre que es algo que te puedes imaginar. Igual mol y malón te la puedes imaginar. Caledonian, Kelis, ¿qué? Ahí me has pillado. Me dices, te he dicho tres pubs que hay en Donosti y ninguno es la oruga y el no sé qué. Muy bien, vale, vale, Ander. Cuando tienes razón hay que dártela. D'Artagnan, que decían, para en la posada del gallo azul. Y iba D'Artagnan y se cargaba ahí a todos los malos. ¿Pero qué me estás cargando a D'Artagnan? Que las posadas tenían nombres de animales. Pero... Estamos de filmografía, tío. Ah, vale, vale, no sabía de lo que estábamos muy bien. ¿Dónde sabes la canción de Molly Malón? No. Pero ¿quién era Molly Malón? Molly Malón era una mujer que vendía en el puerto... Molly Malón, A Life, A Life, A Life, A Life, A Life, Crying Cockles, A Life, A Life, A Life, A Life. Le cantaban. Y vendía ahí, iba con su carrito. Ah, pero todo esto es verdad. Que sí, Molly Malón, que sí. Es una canción que le cantaban a Molly Malón. Que te inventaras esto al momento me ha parecido increíble, no maravilloso, increíble. ¿Sabes lo que es maravilloso e increíble? ¿Qué? Una cosa que te voy a contar. Venga. Que es un súper truco para que cuando comes sándwiches no se te desparramen así, en plan... ¿Nunca te ha pasado? Te pones así y sale por el otro lado. Los que tenemos pecho y tripa, o sea, somos como un guardabarros, ¿sabes? Siempre va todo ahí. Siempre. Pues mira. Yo tengo que probar. Claro. Pero lo importante es explicar a la gente que hay que... Qué ganas tienes de decir maravilla ahora mismo. Que morderlo a la contra, ¿eh? ¿Tú eres capaz de darte cuenta cuando lo digo? ¿Eh? ¿Has dicho que muerdan a la contra? No, es que igual va un listo y muerde el truco, ¿sabes? Vale, vale, pues tened cuidado, ¿eh? Por favor. Es que el truco está solo por un lado. Bueno, vale, vale. Sí. O puedes poner truco por todo el sándwich. Efectivamente, pero bueno, que sin más, sí, 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 sí. Pues está súper bien pensado. Así le haces ahí de retén a todo el reino del sándwich. Ya te digo. ¿Qué me vas a decir? ¿Que si me doy cuenta que dices maravilla? Sí, tú dime, ¿vale? Yo soy súper, muy inmune a muchas cosas que haces. Una de esas es cuando dices maravilla. Qué pasada cuando te haces inmune a alguien, ¿eh? Y ya no te influye lo que te diga. Ya. Y aunque lo intente el tío. Pero ya sabes qué es lo contrario al amor. La no hacer caso, eso, ¿no? ¿Cómo es la... cómo es? Cuando ignoras a alguien. La indiferencia. Eso es. Cuando todavía alguien te cae mal, todavía tiene poder sobre ti. ¿Tú te ha pasado muchas veces eso? Cada vez más. ¿La indiferencia o el odio? La indiferencia. Ah, sí. Bueno. Mira, yo creo que la indiferencia no gasta... O sea, yo ya me mentalizo que soy un coche eléctrico. Entonces, si soy un coche eléctrico y gasto batería en algo, o sea, no tengo para otras cosas. Entonces creo que la indiferencia no tiene gasto de batería. Exacto. Y el odio tiene. Muchísima. Más que el amor, te diría, ¿eh? El amor gasta batería. El otro día te digo una cosa. Y tengo batería para el amor. El amor no gasta batería, tú. Y yo tengo una batería extra para el amor. El amor no gasta batería. Que no me importa gastarme en el amor. Yo, o sea, me encantaría ser el doctor amor. Y gastarme toda la batería en eso. ¿Por qué haces tengo la sensación de que hablamos de cosas que no es lo mismo? Escucha, tú piensa que eres una batería y te va a ir mejor el tema. ¿Cuál de todos los temas? Todo. ¿En qué gastar batería? ¿Yo qué frase utilizo mucho? Tuya. Jota fuego. No, esa es mía. Ah. Tuya, hay que elegir con lo que se engorda. Esa es tuya. Y yo, cuando la voy a liar, digo, esto no se lo merece. Esto no se lo merece. Y ya está. Es así la vida. Y la batería es igual. ¿A qué le dedico batería? ¿A el aire acondicionado? ¿A la música? Tú piensa que eres un Tesla, punto. Y dice, no, pero a ti no te dedico batería. No te lo mereces, tío. Bueno. Y es así. Ser sostenible. Sí. Es la eco... Eco verde. Es la eco salud. Sí, la eco salud. Efectivamente. Bueno, importante, Gaby. Probamos el aceite esta. Esta ha caído la gota abajo. Y hasta arriba pasamos. ¿Vale? La ha golpeado, por eso sale así. Y posamos. Venga, así. Y así. Venga, otro. Claro, no puedes rellenar mucho esto, ¿eh? No, no, tiene que tener sitio, ¿eh? Vale. Venga, pues mientras vas friendo el pescado, la marluza que has preparado, nos vamos a ir al Baste Taberna en Romo, que nos van a hacer un sándwich cubano. Con mucha historia. El mano. Tres hermanos dirigen el Baste Taberna. Está situado aquí en Romo. Y como dicen ellos, literalmente, hemos creado el bar donde nosotros queremos estar. Pues muy bien. Muy buenas, Álvaro. A ver, yo ya sé que aquí le dais a todo, incluido el canapé. ¿Cómo es esto? Pues porque no, ¿no? Siempre ha sido muy de aquí lo del canapé y pues nosotros en la barra trabajamos el canapé. Trabajamos el pincho también, el ahora del momento. Y luego sí, pues tradición que mantenemos de ama y tía, pues el menú del día. Temporada, que también siempre queremos que hay que... Tenemos una temporada guapa por aquí para disfrutarla. Y luego ya pues trabajamos el sándwich, trabajamos la hamburguesa, que la verdad tiene bastante nombre. Y luego pues todo lo demás. Y luego también... Beber sobre todo porque queremos que es la compañía perfecta para todo esto. Son los Dalton, son hermanos de verdad. Se parecen muchísimo. ¿Y qué tal esa combinación de tres hermanos? Que sé yo que buena. Buena, buena. Yo siempre digo que sin ellos yo no sería capaz. O sea, me refiero que esto es una cosa de tres. Pues me parece maravilloso. Y ¿sabes lo que te digo? Que voy a buscar al siguiente hermano. Voy ya por Adrián. Agur, Álvaro. Buena, Agur. Caixa, Adrián. Caixa, ¿qué tal? A ver, sándwich cubano. ¿Por qué cubano? Pues bueno, porque buscábamos un pincho, un bocata que identificase a nuestro local. Y era un producto y una cosa que hayamos probado. Y se resuelven en distintas situaciones que nos lleva a hacerlo. O sea, que esto tiene historia larga. Esto tiene mucha historia, que iremos contándola ahora, ¿vale? Pues vamos a verla. Venga. Te dejo que ocurres. Bueno, pues os cuento un poquito. Este sándwich es un sándwich de origen popular. Pues los inmigrantes cubanos al llegar a Florida, tanto a Miami como a Tampa, pues en cualquier kiosco encontraban unos mixtos, que es el sándwich de toda la vida, de jamón y queso. Aquí tenemos una mezcla de ingredientes que se van añadiendo por la mezcla de diferentes culturas. Le añadiríamos un encurtido, que en este caso es pepino, la mostaza de Dijon, con un poquito de mayonesa, que lo hicimos nosotros, y el cerdo. Y usamos después también un pan, el pan de Dijon sería un pan blanco cubano, muy blandito, que sería la mezcla de una baguette y un molde. Nosotros lo decantamos por un pan de briotts, pero quitándole esa mantequilla, ¿vale? Es un pan que aporta crujiente, que es lo que nos da, y le da una base a ese sándwich muy chulo. El pan tiene una pinta también buenísima, ¿eh? Sí, de briotts. Bueno, pues en sándwich vamos a empezar con el pan, abriéndole un talón de mantequilla por la parte exterior, y lo pondremos a dorar en la plancha. El siguiente paso sería añadir la cabezada de cerdo, el jamón cocido y el queso. Lo taparemos con la campana, para que coja un poquito de temperatura, y se vaya fundiendo el queso y compactando el sándwich. El siguiente paso será echar los pepinillos y la mostaza. Tapamos para que funda otra vez con la campana un poquito la mostaza con el queso. Bueno, después montaremos todos los ingredientes ya fundidos en las tapas del sándwich. Empezamos por la tapa de abajo, echándole un poquito de mostaza. Taparemos el sándwich y lo dejamos con un peso para terminar de compactar. Le daremos una vueltita para que termine de calentarse el pan y ya estaría. A mí me gustan así prietitos. Yo lo definiría como un sándwich muy sencillo, poquitos ingredientes y muy equilibrado. Ahora sí diría un mami, un punto sabroso, por la mezcla de todos los ingredientes, compactados, hechos a la vez. Y creo que es lo que me gusta. Bueno, pareja, ya lo había anunciado, ir a día de tres, hermano, y un sándwich cubano. Y así ha sido. Pues sí, aquí os esperamos, para que vengáis a disfrutar, a beber y a comer con nosotros. Y nada, aquí estamos, para lo que queráis. Yo me quedo con ellos, eso sí, una gorra para mí, ¿no? Mira qué. No, 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 no. ¡Agur! ¡Agur a todos! Venga. ¡Qué guay! Segunda tanda de... Dejar la merruza crujiendo, porque mirad cómo suena, ¿eh? Maravilloso. ASMR. Ya. Ahora volvemos. Pues nada, primero que llegue a las teleras, cena gratis. Vamos allá, sacamos los últimos trocitos. Fish and chips. ¡Qué bueno! Vale. El montaje, importante. Mira, nosotros vamos a poner la merruza... O sea, primero, lo importante es que no vamos a quitar ninguno de las puntillas que hubiéramos quitado en una merruza rebozada. Vamos a dejar todos esos crujientes, que puede tener la merruza, estos globitos y así, aquí. ¿Vale? La merruza es lo primero que va a ir, porque va a soltar agua y el agua la va a absorber el pan. ¿Vale? Entonces, esta también. Aquí. Bien de merruza. Esta. Vale. Encima de la merruza, para que sea jugoso, ponemos la ensaladilla. Ahí. Así. ¿Vale? ¿Y qué va a hacer esta ensaladilla? Que sale el toque a naranja. Sujetarnos las patatas. ¿Vale? Porque las patatas... ¿Eh? Van a ir dentro. Que incluso les podríamos dar un calentón si queremos, pero estas ya... Pero... Van a ir así. ¿Y por qué ahora las pones ordenadas? Así. ¿Perdón? Así dices, tipo así. Claro. Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Ves qué bien? Antiguamente hubieras dicho maravilla. Exactamente. Exactamente. Pues ya lo tienes. Cebollín o picos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El verde es jalapea. Es la vida. Y recordar que todos los puffs en Inglaterra son muy malos. Venga, vale. Caledonia ni queris. Si aún no has dejado, loca. Ahí está. Pues fish and chips sandwich. Y ahora bikini de pollo asado con espinaca y huevo. ¡Oh, de nuevo! Como bueno para este último día de carnaval. ¡Ya! Bikini de pollo asado. ¿Vale? Sándwich de jamón y queso. ¿Vale? Que además le vamos a añadir el huevo en tortilla. Bueno, vamos a hacer un revuelto de espinacas. ¿Vale? Queso, jamón, pollo, revuelto. Ya está. En marcha. Qué ganas de decir maravilla, ¿eh? No vas a caer. No sé qué es eso. O sea, no lo pronuncié a mi vida. Sé que es perfecto, que es tal. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a dorar un poquito de ajo. Un poquito de aceite. Vale. ¿Qué tenemos por ahí? Nada. Bueno, mi revuelto lo que va a llevar es huevo y nata, ¿eh? Las dos cosas. Muy bien. Mientras lo vas haciendo, como has demostrado, muchísima destreza en el cálculo mental. Ahora, mientras cocinas, te voy a preguntar... La pregunta que te voy a hacer al final es, ¿para cuántos reservo en la escena del carnaval de Tolosa? Esa gente es como que he pencado y tengo la recu. ¿Pero por qué? Si lo haces súper bien. Ay, ya, pero... Esto te mantiene joven. Es muy del colegio. ¿Qué piensa eso? Venga, Ander va a Carnavales de Tolosa a quemar la noche y organizar una buena quedada de amigos. Vuelve a encargarse de reservar el restaurante aprovechando su don de gentes. Nada más que el grupo, perdón, el foro de WhatsApp, tres colegas de Donosti y dos de Bilbao se apuntan junto a Ander. Seis. Una cuadrilla de cinco colegas del Antiguo se apuntan junto al chaval mayor de uno de ellos que quiere ir a Tolosa por primera vez. A ver, me he perdido porque estoy pensando no sé en qué. A ver, voy seis. Una del Antiguo, ¿qué pasa en el Antiguo? Una cuadrilla de cinco colegas del Antiguo se apuntan junto al chaval mayor de uno de ellos que quiere ir a Tolosa por primera vez. Doce. Uno de los apuntados a la cena abandona al grupo sin decir nada. Once. Dos chefs de Tolosa, junto a sus respectivos jefes de cocina, se apuntan a Sarao porque este año se cogen fiestas anoche. Quince. El típico tío que nunca aparece pide entrar en el grupo de WhatsApp, se habla en la comunidad y se decide ignorarle. Quince. Hacen falta tres colegas que sean conductores y no beban en toda la noche. Ander recurre a los tres más responsables de su agenda y consigue que se apunten. Dieciocho. A uno de los colegas del Antiguo le sale un marrón familiar al día siguiente de la cena y decide no ir. A su mejor amigo le da un bajón y se desapunta también. Dieciséis. Andoni escucha hablar a Ander de la supercera en el programa y le pone carita tierna. Y eso es cuando hace... A Ander se le encoge el corazón y lo incluye en la cena. Diecisiete. ¿Para cuántas personas es la reserva? A diecisiete. ¿Seguro? Seguro. Si no, no voy a carnavales, que se acaban hoy. Venga, vamos a ver. ¿Qué? Es Andoni que viene a la cena. Andoni que viene a la cena. ¿Quieres que coja el que es? ¿Tú sabrás? Es que viene a la cena esa. Vale, vale. Diecisiete personas. Diecisiete personas son las personas que van a ir a la cena de carnaval de Tolosa que Ander ha reservado. Sí, muy bien. Bueno, ahora ya vamos a hacer que desarrolle Gabriela también. ¿El qué? De ahora en adelante vas a hacer las compras y las reservas tú. Sí, ¿y qué más? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Y qué más? No sé, lo que quieras. Sí, hago yo un montón de cosas, Ander. Ahí vamos. De vez en cuando que te toca estar un poco tenso. Vamos allá. Ahí. Un poquito calor más. Y lo vamos a devolver al bol, ¿eh? A este bol. Para mantenerlo. Vamos allá. Así. Probamos calor. Perfecto. Perfecto, ¿eh? Muy bien. Bueno. Ahí va. Ahora, esto tiene que cuajar. Esto sí, cuajar y lo vamos a romper. Aquí, lo vamos a romper aquí. Ahí. Ahí. Vale, pues venga, mientras cuaja, si quieres, vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Sole de Algorta. Venga. Caixo Pareja, ¿qué tal? Acabo de subir a hora del parque con los chiquis después de merendar y con alguno de la cuadrilla siempre hay guerra. Si les das dulce, se lo comen seguro. Pero ya la fruta, el bocata, el sándwich, pues a veces hay que pelearlo un poco más. Para ti, Gaby, es mejor que coman algo, sea lo que sea, o dejarles sin merendar si no quieren lo que se les lleva. Es que ricasco. A los chiquis les encanta veros. Musus, Sole de Algorta. Bueno, Sole, el consejo que te voy a dar es un consejo muy general, porque habría que ver el caso concreto y el resto del patrón dietético de los críos. Pero así como, o sea, lo que hay que fijarnos y lo que tenemos que intentar es mantener una norma. Entonces, la norma, yo siempre digo lo mismo. Si no tienes hambre, perfecto, no hay que obligar a comer, pero es lo que hay. O sea, quiero decir que no entrar en esas discusiones de cómete esto y luego te daré lo otro. O sea, ese tipo de ratoneras en las que a veces nos vemos con los críos en esas negociaciones que ríete tú de las negociaciones de secuestro de la CIA, pues hay que intentar no caer en esa trampa. Entonces, es lo que hay. Si no te gusta, pues nada. Evidentemente, dependiendo de la edad que tengan tus críos, también pueden desarrollar gustos específicos. Igual hay un momento dado que lo que más les gusta no es la fruta. Bueno, pues intenta combinarse e ir ofreciendo frutas, si es ninguna fruta, con otra cosa que, pues si les gusta, si les gusta un sándwich, pues es sándwich y fruta. Y por lo menos, bueno, antes de decir que no quieren, si no lo han probado, no pueden decir que no me gusta, tendría que ser que lo prueben y si lo prueban y no les gusta, pues bueno, pues seguir, aunque sea, probando algo del plato. Entonces, al final es un poco no caer en esa dinámica de negociación que al final acabamos como premiando y castigando a través de la comida y eso puede fomentar, de hecho fomenta, una mala relación con la comida. No va a pasar nada si no quieren y no meriendan, o sea, lo mismo, pues tendrán que cenar o tendrán la cena y no pasa absolutamente nada. Eso es la norma. Una excepción es que si de vez en cuando, pues os apetece hacer una merienda diferente o vais y de repente pasáis por una pastelería y os apetece comprar unas napolitanas o lo que sea, pues vale. Pero la norma es esa. Si no quieres lo que hay, pues no meriendes y ya está, no pasa nada. Maravilla. Uy, buah. O sea, es que ya me duele y todo, me ha dado, mira. Te has dado de frente. Me he dado yo solo. Dos tipos de queso, jamón, pavo, lo que queráis. Y esto va a ser un sándwich normal, al que luego le vamos a añadir el pollo que tengo que desmenuzar. Pero ahora lo que he hecho es templar un poquito la mantequilla. Va a ir así para coger brocha y empezar a tostar. Vamos a quitar esta, el 4, pero tiene chicha, ¿eh? Tiene chicha. Así. Se queda con mucho calor la placa. Ahí, coge fuerza. Ahí. Vamos a darle aquí. Mira, mientras va tostando, nos vamos a ir con nuestra compañera interiorista Natalia Cibizarreta, que nos espera en Guecho y nos va a hablar de detalles decorativos para la cocina. Porque la cocina al final siempre queda un poco relegada, bueno, pues es para la cocina y tal. Pero oye, da gusto ver... La cocina no tiene que estar decorada, tiene que estar recogida, parece que no. Bueno, las cosas que ponemos en la cocina, desde luego, que tienen que tener unas características especiales. Y de eso sabe mucho Natalia Cibizarreta. Vamos a escucharla. Hola a todos, Ander, Gaby, como me gusta recibiros en casa. ¿Por qué? Porque me encanta compartir con vosotros trucos de decoración. Y hoy vamos a hablar de pequeña decoración. Hoy voy a empezar desde cero. Vamos a partir de cómo tenemos más o menos normalmente las cocinas en casa. Que ya sé yo que los pequeños detallitos no los soléis cuidar, que están un poco así asá, ¿eh? Lo que normalmente encontramos en las encimeras de las cocinas. Además, el bote de detergente con el estropajo y la valleta por ahí tirado, el trapo hecho una bolita por aquí, los botes de aceite, así un poco espuchurrados con la pimienta y la sal. ¿Qué os parece si vemos alguna solución para que esto quede bonito y a la vez práctico? Bueno, aceite, sal y pimienta suele ser lo que más utilizamos al cocinar, ¿verdad, Ander? Bueno, pues vamos a sustituirlo por unos botes bonitos. Mira, vamos a quitar los del recipiente del supermercado y vamos a meter el aceite en algo así, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se nos acabe tenemos que rellenarlo, pero creo que de verdad el esfuerzo merece la pena. Yo tengo así en casa y luego lo tengo puesto como sobre un altillo para que no me manche la... Pero en un platito suele estar, ¿no? Tienes el detergente, el estropajo y la valleta tirado en tu encimera y lo sabes. Esto es kriptonita de decoradora, que lo sepas. Vamos a ver qué solución le damos. En el mercado existen jabones, detergentes de lavavajillas bonitos que podemos dejar en la encimera sin ningún miedo. Para los más puristas o los que estáis diseñando vuestra cocina, tened en cuenta que los distribuidores ofrecen dispensadores de detergente integrados en la propia encimera. Si no lo tenéis ahora en casa, podéis estudiar la posibilidad de agujerear la encimera e integrarlo en vuestras cocinas. Bueno, ¿y qué pasa con el estropajo y la valleta que para las personas con TOC es casi causa de divorcio? Pues nada mejor que un botecito bonito que resista la humedad apoyado en la propia encimera. La que no tiene nada que ver. Y aquí mi caprichito, una tostadora de diseño, porque todos sabemos que andar sacando, enchufando, desenchufando cada mañana estos aparatitos es un rollo. Por supuesto, puede llegar a costar 5 y 6 veces más que una tostadora normal, pero no me digáis que el diseño no merece la pena para tenerlo todo el día a la vista. Siempre digo que un frutero feo se puede cargar toda una cocina. Es un poco exagerado quizás, pero es verdad, a veces veo cada cosa. Yo vivo sola, entonces tengo un frutero pequeñito donde está la fruta, la verdura, y me gusta que aporte mucho color. Pero en el mercado hay un sinfín de opciones, incluso algunas de mucho diseño. Esta es sencilla, en cerámica, pero va a aportar color. Voy a colocar mis frutitas. Otro truco que da mucha vida, una bandeja o una tabla de madera, algo con fibras naturales, si lo colocamos en vertical va a romper toda esta encimera y este entrepaño que puede resultar un poco frío sin nada. Y algo que no puede faltar son las plantas naturales a ser posible. Ya lo sabéis que las artificiales no son santo de mi devoción. Si las ponemos dentro de unas macetitas de fibras naturales vamos a dar mucha calidez a nuestra cocina. No olvidéis situarlas cerca de la ventana. Y con el toque final en mi mesa de office me despido por hoy. Ya habéis visto que esta cocina ha adquirido vida y alegría con el estilismo, con los pequeños detalles. Os invito a implementarlo en vuestras casas, es muy importante. Se nota mucho la diferencia de cómo hemos empezado en la cocina que nos ha enseñado a luego esos pequeñitos detalles y una gozada. Vale. Osondo, ¿y ahora qué es lo que hacemos? Vamos con un pollo que nos sobró ayer, ¿vale? Lo que hacemos es, vamos a coger la pechuga, así mismo, así, ¿no? Y la vamos a desmenuzar un poquito con el cuchillo mismo, ¿eh? Así. ¿Quieres que te apague? ¿La vas a volver a utilizar en la plancha? No, voy a pasarlo. Voy a pasar el pollo. Ah. Vale, voy a pasar el pollo. Así. Un poquito el pollo. Tengo aceite de ajo en mano. Así. Un poquito hecho. Esta, como si está apagada, solo es templarlo. Darle un poco de... Eso es. De alegría. Ajá. A ver. Ahí, templarlo un poquito, que es la zona de la pechuga, la corto. La corto. Así. Sí. Bueno, recordar, el sándwich está con dos quesos. El pollo. El revuelto. Que lo movemos ahora, lo rompemos ahora. Y nos quedaría montar. ¿Qué tienes tú? ¿Tienes algo? O monto. Bueno, si quieres, podemos resolver una pregunta que nos han hecho. Ajá. Damián y Guruche de Irún, que nos dicen sobre el queso. Caixa, bocados, en casa nos gusta mucho el queso como a vosotros. No solo el de trozos, sino también el de untar. Solemos comprar en el súper del normal, pero el otro día nos preguntábamos si existe también queso de untar artesano y dónde se podría comprar. Somos unos viciosos de la tostada con queso y de lo que surja. Es que ricasco. Bueno, pues le hemos ido a preguntar a María Mora, de la Manducateca, a ver si existen o no existen esos quesos artesanos, pero te preguntar. Ander y Gabriela, ¿qué tal? Por supuesto que hay alternativas súper ricas, interesantes, al típico que es un tablero de supermercado. Un buen gorgonzola dolce, cremoso, lujurioso, perfecto para untar en un poquito de pan. Un camemberón brie, cuando están en su punto óptimo, son muy blandos, muy cremosos, intensos y la verdad que son una locura. Algo de aquí, un gastasaharra con su potencia, su intensidad, sorprende mucho que a veces un queso cremoso pueda ser tan fuerte. Y una cosa que nos encanta, elaborada por compañeros nuestros desde el Cano 1, en Aya, es este Ondare, que es una láctica de oveja. Terciopelo puro, una maravilla, delicado, totalmente perfecto para untar en un trozo de pan y que os vuelva a ir locos. Un abrazo a todos. Maravilla, maravilla. Gracias a todos. Venga Gaby, tenemos en un lado que está el queso y en el otro lado tenemos el jamón. Pues lo que nos interesa es buscar el del jamón, porque es que la tostada se nos despega. Aquí lo que cogemos es, ponemos el pollo. Y encima del pollo vamos a poner el revuelto. Que le da también más jugosía todavía, ¿no? Eso es, eso es. Qué bueno, Ander. Que en este caso, fíjate, un revuelto caliente hace la función de la ensaladilla en libias, no es más. Fíjate así. Ahí. Guau. Vale. Ahí está. Vamos a darle. Uno. Pues ya estaría. El carnaval bocatas y sándwiches. El menú de carnaval, perdón. Que hemos probado primero un fish and chips en sándwich. Un sándwich de fish and chips con una especie de ensaladilla por encima muy buena. En este caso hemos utilizado merluza. Y ahora un bikini de pollo asado con espinaca y huevo. Maravilla. Y bien sal. ¡Uf! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! Mañana es San Valentín. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Y lo vamos a celebrar, lo puedo decir ya, con un menú Barbie. Mañana tengo que venir rubio. ¡Ah! 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 ¡Gracias!